La prensa en todo el mundo, ya sea de información general o deportiva, le ha rendido homenaje a Kobe Bryan, el ex basquetbolista de 41 años, quien falleció junto a su hija Yana, de 13, cuando se transportaba en helicóptero a una sesión de entrenamiento de la menor. Por ejemplo, Los Ángeles Times titularon Kobe Bryan muere en choque, la leyenda de Lakers, su hija y siete personas más fallecieron en un accidente en helicóptero. Tanto que en The Wall Street Journal indicó en su cabeza principal, la estrella de la NBA Bryan y su hija mueren en choque. En New York Post solo puso una palabra como principal, Kobe. En Francia, el equipo encabezó la estrella Bryan. En España, los cuatro diarios deportivos principales se olvidaron de la eterna lucha entre el Real Madrid y el Barcelona y dedicaron su foto principal a honrar a la estrella de los Lakers. Por otra parte, en Italia, donde el basquetbolista vivió su infancia, el calcio fue su tema principal, pero no dejaron de mencionar a Kobe Bryan y su legado. En Argentina, el empate entre Boca Juniors e Independiente se llevó la nota principal, pero Kobe Bryan se llevó el principal promocional con un genio en leyenda. Así fue como la prensa recordó y homenajeó a la estrella de la NBA, que perdió junto a su hija y siete más, la vida en un accidente de helicóptero. ¡Gracias!